Quiero hacer que una alcaldesa de este país da a conocer que el calor genera violencia, que en Acapulco hay muchísima violencia por culpa del calor, a lo que el equipo de trabajo de ella, cuando la vio que estaba declarando todas estas cosas, le dijeron, señora alcaldesa, ¿qué está diciendo usted? ¿En base a qué está usted dando esa declaración? Y por ahí no faltó quien dijera, ya señores de la prensa, muchísimas gracias, ya la alcaldesa dijo lo que tenía que haber dicho, vámonos. Su equipo de trabajo interrumpió sus declaraciones para continuar precisamente con un evento programado, le dijeron, señora alcaldesa, ya tenemos que irnos. La alcaldesa de Acapulco, de nombre Avelina López Rodríguez, aseguró que la calor, así le llaman en México, así le llaman en el centro del país, la calor. La primera vez que yo anduve por allá en el centro del país, ya hace mucho tiempo, que me dijeron, ¿y cómo está la calor en tu comunidad, allá en tu estado? Órale, ¿y a qué se refieren con esto? Pero ya al rato me volvieron a preguntar lo mismo y dije, bueno, aquí no es que se haya equivocado esta persona, sino que así se refieren ellos. Pues la alcaldesa de Acapulco dijo que la calor y el consumo de carbohidratos son factores que contribuyen a la violencia, o sea, el calor y la mala alimentación. Durante una declaración a medios de comunicación se le cuestionó sobre los factores que han influido en la violencia y la presidenta municipal enumeró algunos de los detalles que ella considera que son factores primordiales. Nosotros tenemos alrededor del 16.2% de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. El tema de género también puede ser un factor para la violencia. La falta de empleo también puede ser otro factor. Incluso la calor también puede ser un factor para la violencia. Una mala alimentación. Cuando uno trae una mala alimentación, por ejemplo, si comen más carbohidratos, te aceleras, aseguró la alcaldesa. Su equipo de trabajo, de manera inmediata, en caliente y en seco, le interrumpió en sus declaraciones asegurando que iban a continuar precisamente con un evento programado. Tenemos parte de lo que dijo ahí la alcaldesa, mi estimada Colón Chávez. Lo escuchamos y regresamos con más comentario. Tiene que haber muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2% de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. Pero tiene que haber muchos factores. Nosotros tenemos alrededor del 16.2% de pobreza extrema, que también puede ser un factor para la violencia. Pero tiene que haber muchos factores. nosotros tenemos alrededor del 16... Bueno, pues ahí está lo que dice el alcaldés, amigos del auditorio que la calor imagínate, pues aquí nos la lleváramos agarrados del chongo mi estimada Columba Chávez en verano ciertamente dicen por ahí algunos estudios que el calor te altera un poquito más más cuando vas manejando y que a veces no respetas incluso hasta las señales de tránsito, lo han dicho las propias infracciones el tema es que si ha hecho esa investigación y si lo han aumentado pero no así a tal grado como decir, es el factor primordial o principal para que haya más violencia por acá en nuestra localidad imagínense en Mexicali en verano imagínense en Hermosillo en Ciudad Obregón, aquí en general en todo el sur de Sonora ahí no los íbamos a llevar agarrados del tingo al tango nada más iba a ser como las películas del viejo oeste todos contra todos pero pues bueno fueron las declaraciones de esta alcaldesa por allá de Acapulco y cuando estaba bien entrada ahí le dijeron sus colaboradores señora ya vámonos no está diciendo tantas cosas tenemos otros eventos 7 de la mañana 7 de la mañana ya con no está diciendo tantas cosas